bueno aquí quiero hacer la comparación de tres amplificadores el primero es un crate un cray el segundo es un orange un oranje y el tercero es un fender quiero hacer la comparación como suena cada uno canal limpio y distorsionado voy a poner unos cuatro ejemplos en limpio y distorsionado son amplificadores que se pueden utilizar como para practicar solamente quiero hacer un vídeo de cómo suenan voy a empezar con el primero que es el cray crate canal limpio ese es el primero dejado que lo voy a enfocar en canal limpio el segundo es un orange el tercero es un fender el tercero es un Regresamos al Orange Al Cray Bueno, ahora voy a poner un sonido Crunch Vamos con el Orange Vamos con el Orange Ahora el Fender Vamos con el Orange Otra comparación de otro ritmo Que sería Power Chords El Cray Vamos con el Orange Ahora tengo el Orange Vamos con el Orange Ahora tengo el Fender Vamos con el Orange Por último round Ganancia a todo Lo que dé de cada amplificador Vamos con el Orange Vamos con el Orange El Amplificador Orange A toda distorsión Aquí lo voy a enfocar Vamos con el Orange Vamos con el Orange Por último Por último Vamos con el Orange Vamos con el Orange Vamos con el Orange Bueno, aquí concluido Bueno, aquí concluyo el video Esa es la configuración Es la configuración del canal limpio Y como es la misma configuración Para el distorsionado Pues ya no le moví Ahí está toda ganancia Aquí quiero enseñar Aquí quiero enseñarles Aquí quiero enseñarles El amplificador Orange Esta es la configuración del canal limpio Aquí Este es el control del canal limpio Este es la ganancia del distorsionado Esta es la ganancia del distorsionado La configuración es Se pueden ver aquí el puntito Aquí el puntito blanco Allá arriba se ve Los medianos están a la mitad El bass le baja un poco El treble está aquí Ahí está Tiene mucho Porque se oye muy sordo Este amplificador Este es el volumen Del distorsionado La ganancia está acá Está todo Y la configuración del fender Canal Los bajos Los medianos están a la mitad Los altos Los altos tuve que Los altos tuve que bajarle Si ven esta Menos 5 5 es a la mitad Menos 5 es Menos de la mitad Tuve que bajarle Porque es muy Muy alto Y como Este es Tal 10 Este Este es la ganancia Del amplificador Esta es la configuración Este es el Este es el volumen Volumen normal Perdón Esta es la ganancia Y este es el volumen Del distorsionado Ganancia Y volumen Son solamente Del canal distorsionado Y como es la misma Configuración En canal distorsionado Pues no le moví nada Solamente Ecualice el canal limpio Y eso es todo Gracias por ver el video Y así ¿Qué es lo que vemos?